¡Gracias! 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 ¡Es que no nos invitar! ¡Los últimos gozados! ¡Puítamos los cerraditos! ¡Que no nos invitaron! ¡Que no nos invitaron! ¡Dale uno de los tres de la lucha! ¡Eres así! ¡Nacimos de la lucha! ¡Nacimos de la gente y con los mayores! ¡La patata no la vuelta a la luz! ¡No hay dos caminas y con los mayores! ¡Como no hay un control! ¡Como no hay un control! ¡No hay un control! ¡No hay un control! ¡Es que no nos invitaron! ¡No hay un control! ¡Elograficia! ¡Pero ser ustedes! ¡En nuestra educación! ¡No son solo años! ¡Pero lo cual te dice! ¡Como presidente de la Unión! ¡Pero los compañeros de Armada de Comunidad! ¡Estrategia de los representantes y ingenieros! ¡Por la presidión de Dios! ¡Acción suena! ¡Pero el mayor! ¡Pero el mayor! ¡No hay un control! ¡De mancha! ¡Si! Pinchas nosotros en el Ąestra,sin. Estamos la violencia, сторонamente a los Questions de Chief Stan, de la Divulgable Presidenta. ¡Esibilidad de los civilizacgers que el almohada es el corte del alma de esteano! ¡No tulee, no voy a poner de piedras! ¡No preocup sino que nos viendan as 1500! ¡Por todos los locales! ¡Panasketos integrantes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!